Hola, soy Remigio y te voy a contar cómo me convertí en una de las momias de Guanajuato. En el año de 1833 en Guanajuato capital, hubo una epidemia de cólera que acabó con la vida de muchas personas y por miedo a que la enfermedad se esparciera, enterraban nuestros cuerpos lo antes posible, pero algunos no estábamos muertos. Imagínate estar enterrado vivo dentro de un ataúd. Sin que nadie escuche tus lamentos y gritos de auxilio. Por eso nuestras caras y cuerpos tienen expresiones de dolor y desesperación. Nuestros cuerpos fueron momificados y por los minerales que tiene Guanajuato en el subsuelo se han conservado y están expuestos en un mausoleo justo donde fuimos desenterrados. Y hoy somos uno de los principales atractivos en la ciudad de Guanajuato. En el Museo de las Momias nos puedes visitar y conocer nuestras historias de lamento. ¿Conocías esta leyenda? Ven a Guanajuato y vive grandes historias. No. No, no. 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 Gracias por ver el video.